Hemos notificado a la señorita Jennifer Paredes, es más, nos hemos tomado esa atribución de enviar la notificación a Palacio Gobierno, claro, Palacio perfectamente ha respondido que no trabaja ahí, pero sí realiza reuniones, las reuniones han sido en más de cinco oportunidades con esta empresa de JJ Espino. Así que vamos a valorar la intención de volver a citarla. Hoy ustedes han podido evidenciar que la primera dama ha guardado silencio ante todas las preguntas que en la comisión de fiscalización le hemos presentado. Asimismo, creo que todo el país tomará sus propias conclusiones del comportamiento o de la decisión de la primera dama de frente a preguntas sencillas, frente a preguntas que no tenían contexto eminentemente jurídico, ella no quiso responder las preguntas.